Vamos a escuchar a la última hora de Sandra Gómez, teniente alcalde de la ciudad de Valencia. Mira pues, vamos a escucharla, Sandra Gómez. El presidente de los COS en una entrevista en otro medio de comunicación, en voz de Meriton, anunció la respuesta que me iba a dar a mí. Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué valoración puedo hacer al respecto? Que tendrán que explicar por qué él contestaba en nombre de una empresa privada a la administración pública. ¿Por qué seguían insistiendo con que había que prorrogar sin condicionar la ATE? ¿Por qué hacían anuncios de cuándo iban a empezar las obras? Por cierto, en octubre, veremos. Es que son ellos los que tienen que dar también una explicación, no solo a Neil Murthy. Y dicho esto, cuando nos den a todos la explicación, bienvenidos. Porque desde luego, por lo menos yo, toda esta campaña de desprestigio y de presiones, estoy convencida que no voy a volver a vivir. Desprestigio y presiones, ¿las ha tenido Sandra Gómez? Bueno, Sandra Gómez ha sido una de las yo. Yo, mira, si te contesto lo que yo pienso, en la regla de mi humilde inteligencia, yo creo que los políticos, mejor fuera del Valencia. Para siempre. Jamás. Punto uno. Punto dos. Sandra Gómez ha ido a sus medios de comunicación, yo la he invitado aquí. Nunca ha venido. Porque ella sabe que yo sé lo que ella sabe, lo que ella sabe que no se debe de decir. Ella ya tiene bastante faena y trabajo en su comisión de urbanismo. Entonces, como los de Singapur son muy cabuches, han jugado una baza donde el Valencia, el Valencia sale mal parado por todos los lados. Oiga, señora, porque estos son torpes, son muy burros. Mira, yo soy presente de Valencia y Sandra Gómez dice, es que yo voy con esta dipa a 73.000. Pues vale, pues bien. ¿Qué problema hay? Cuando tenga 72.000, el Valencia lo hace para 67.000. Sí. Vale, pues cuando tenga 72.000, digo, Sandra, ven y los cuentas, los asientos, uno a uno, a los doce del matique, a la soledad, uno, dos, tres, y con la 73.000. Oiga, pistas de atletismo. La afición no quiere pistas de atletismo. Me da igual el convenio del 5, del 14. Ahora, dice el Valencia. ¿Qué? ¿Cuántas? Si hay un campeonato del mundo, de Europa, o los niños tenemos un fenómeno, le ponemos las pistas de atletismo. Entonces, como nadie quiere dialogar aquí, ¿qué miedo tengo yo? Ninguno. El tema del ATE, ¿no? El tema del ATE famosa, que es un invento entonces del gobierno del PP, que recalificaba Paterna, que iba a la ciudad deportiva por Chino. ¿Ese ATE se ha cumplido? No. No. ¿Por qué ahora se tiene que cumplir y quitar el patrimonio del Valencia? No se lo quitan a Meriton. A mí me la suda Meriton. Si mañana el que mande es el amigo mío. Y le entrevistaré y le diré, a ver, cuéntame, cuéntame que le cuente yo mi marabunta. Y eso genera envidias, pero yo trabajo 24 horas. Ahora te voy a decir una cosa, ¿sí? Los chinos, como se lo voy a decir, que no son chinos, son signapurenses. También dice Sandra Gómez en el vídeo, puto chino, de mierda o no sé qué. Eso no, ahora sería racismo, pero como Sandra Gómez y sus medios protegidos. Y algunos, tocando las castañuelas, no pasa nada. Sandra Gómez, Sandra Gómez, lo que tenía que haber hecho, y todos los políticos, ir a Valencia a hablar. No irse a las emisoras de radio, a los periódicos afines, a hablar. ¿Por qué no habla conmigo? Porque yo se lo explicaría facilito. Doña Sandra, doña Sandra, en vez de irse al medio de comunicación, todos, a cascar y a su medio oficial, a Punt, y a otros achineros, lo que tiene usted que hacer es ir a Valencia. A dialogar. Y ahí la esperaré yo, porque si usted toma esas medidas, el Valencia se va a ir al juzgado. Al juzgado, Silvia, es lo más importante. Y si entramos en juicios... Se judicializa todavía cinco años más. Y entonces Lim dirá, no me han dado ninguna ventaja, no me dan ventajas, no me quieren dar un nuevo documento y suprimir la AT. No hay diálogo. Si eso pasa, Julio Insa no será responsable. No, serán los políticos y Peter Lim. Si Peter Lim no quiere hacer el estadio, no le des ventajas. Dile, ¿usted qué quiere? Yo una entrevista con Silvia Costa. Silvia, por favor. Julio. Aunque vomite encima. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, ahí lo tienes. ¿Qué más quiere? No, es que los zapatos estos de Juliet, que se ponga peucos. Y yo me pongo peucos. ¿Y qué más? Una botellita de agua. Sí, peticiones que se tiene bien. Y tú dices, este tío está zumbado, ¿vale? Pero voy a darle la botellita de agua, que Silvia Costa no sé qué, y que Julio se ponga los peucos. Por sí. Y entonces, cuando yo lo tenga todo, ¿está usted contento? ¿Se lo murtí? ¿Usted está contento, señor Lim? ¿Sí? Ala, comienza el estadio. Ahora, no, es que les pedimos unos avales. ¿Avales? 85 millones de CVC y 15 de CaixaBank. No, es que eso no son avales. No son avales. Y salta el subsecretario de Economía y dice, perdón, comiencen ustedes el campo. Es que faltan 20 millones. Ya, el Valencia dice, los 20 son de las parcelas. Otra vez, no me nomes a la té. No, no. No. Luis.